San Juanito, San Juanito, San Juanito, ay San Juanito, San Juanito, San Juanito, San Juanito Desde el pulmón del planeta, mami DJ Extender, junto a Ewer el Caicedo Baila, baila, baila San Juanito, báilalo muy bien, baila, baila saltadito, báilalo muy bien Ay, tomando canelita, hasta el amanecer, ay, bailando San Juanito, hasta más no poder Voy extender Suelo�, suelo, 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 suelo J Dick Itpan Fuego J River Chug Hey Arriba todo el mundo, vienen células Esta noche a mi casa yo no quiero regresar Con un trago de canela empezamos a bailar Las manos a la rodilla y empezamos a bajar Señoras y señores, todo el mundo bajando, bajando, bajando Y ahora todo el mundo saltando, saltando Y como dijo Don Viruta, el que no salta Lo disfruta, lo disfruta, lo disfruta, lo disfruta Lo disfruta, lo disfruta, lo disfruta, lo disfruta Don Viruta, el que no salta Don Viruta, Oscar Don Viruta, el que no salta No salta